Pueden disfrutar del estreno de la serie sobre la vida de Juan Gabriel aquí por Telemundo, titulada Hasta que te conocí, será el domingo 11 de septiembre, no este domingo, el próximo a las 8 o 7 centro de la noche por Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centro, somos tu primer frente de información.